¡Ramón! 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 Yo quiero escoterrarme y estar con la clica loca en la zona del norte, bebé. ¿Cómo ves? Monterrey no se volvió, bebé. Hasta cuando se vuelve al aire, bebé. Esto es México Subrealista, banda Tercer Mundista. Imagínate irte a Suiza y perderte esto. ¿Qué onda, chido, te padrino? La Gran Jarrifa. Del barrio para el mundo. Monterrey, México. Estamos en una vida más. Por fin estamos en Monterrey, ya que teníamos rato de no estar en Monterrey. Y tan cerca de casa. Y tan cerca. De la granja. Estamos en un... No sé cuál es este... ¡Conta, don! Disculpe. Ah, está viendo la tele, en el plazo. Dominguito familiar, don. ¿Cómo se llama la colonia, Mike? La Pancho. La Pancho Villa. La famosa Pancho Villa. La Pancho Brilla. Estás tecateando por lo que veo, don. Mira. No, vaya a dejar pasar. Que no se apague la lumbre. A ver, ¿qué tiene ahí, don? Ah. ¿Qué toma, qué toma? Antes habla, don. Desde aquí para allá, de allá para acá, estamos acá con los razas de todo de Culiacán. Te dejamos venir todos, tómanos. Aquí estamos bien contentos. No, está bien perro. Ay, viejo, aquí andamos. Aquí andamos emocionados. Al millonazo. Trajimos a quién, al rey. Al Culiacán. Así. Al Ramancito es de barrio, pa. ¿Sí? Sí, va. El 100% de barrio, ahorita vas a ver cómo la gente se va a adaptar a todo el barrio. Ramoncito, banda de Culiacán, queremos que se sientan en casa. A Ramoncito le trajimos una playera para que te sientas como nosotros, Ramoncito. Si le queda, si le queda, ¿cómo no? ¡Que se la pruebe! ¡Que se la pruebe! ¡No trae panza incluida! De ahí es, de ahí es, Ramoncito, ¿te gustó? De ahí es. Vente, Ramoncito, vamos a contorear con la banda a ver si nos dan carne asada. Vamos a caminar. ¿Qué tan peligroso está? Estoy viendo que si es un barrio aquí, literalmente barrio, la gente, en la calle. Vamos a darle voltereta desde Akira, a esta cuadra, esta cuadra está muy buena. Queremos que exploren en un barrio con nosotros, banda. ¡Aquí de fiesta! ¡No manches, me pido que ando haciendo puestos barrios! ¡Ahí voy! ¡Vente pa' acá! ¿Qué onda, Polino? ¿A dónde va? Aquí no digas, soy gente de tal. Aquí no digas que de Culiacán ni nadie, tú nomás camina y saluda. Hola, hola, hola. Hola. ¡Vamos, mira ese! Mira Ramoncito. ¡Ramon! 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 ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah, lo que no es chorra! ¿Qué onda, Padrino? ¿Cómo anda? Saluda a la Rafita, Ramon. ¡No te buscas, Ramon! ¡No quiero buscarse, Ramon! Estar con la clica loca, zona norte, bebé. ¡Eh! ¡Vamos a ver! ¡No me voy a volver, bebé! así se vive un domingo padrinos de la zona norte como te dicen porque porque te dicen el estúpido porque hago esto se mantó a mí aquí como está la bolita que pongan una rolita una cumbia y la bocina va que no pero como que en este barrio todos son de la misma fatura yo soy el cristo de la pancho que andas como ando que los vagos locos así te tratan de culiacán estaba esta banda es mi banda mire le voy a presentar a unos amigos ellos vienen aquí de un lugar muy tranquilo que se llama culiacán sinaloa hoy dice que son peligrosos los de culiacán esto es méxico subrealista banda tercero imagínate y perderte de esto la gente está aclamando a ramoncitos ramoncitos el rey de culiacán y de monterrey también va el rey de culiacán y 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 el rey de culiacán está viendo que la trinta se está haciendo un descontrol aquí hay otra cosa que todavía aquí están entrados varios con otros no toca suerte también puede haber un tiro sí 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 porque aquí sí está bélico fuerte como que suerte aquí está bien ah 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 como hicimos en monterrey tira león vamos por carne asada para mí no quiero carnitas quiero para mi amigo que pruebe la carne de monterrey está cumpliendo años vamos a tomar una foto con el don ahí está venimos porque están locos tiene novia que lo entreviste que lo entreviste que lo entreviste un podcast de calle hay una muchacha muy guapa ahí arriba muy buena una serenata ramona ahí arriba hermoso cariño de una de la pancha es una campaña les vamos a presentar al candidato él quiere que seas presidente tú como veces un aplauso para el señor presidente usted si votaría por él entonces ah como no no le pongo dientes que no tienen para la campaña de parte del rey de culiacán de de ramoncito para la campaña en este país es el señor no le está gustando venir con nosotros a comprarle algo de comida ramoncito unos duritos o algo de barrio unas papitas no traes a caer porque te vas a ensuciar y el mecánico te felicito carnal porque andas trabajando la verdad de todo corazón de todo corazón carnal y ya no te robes catalizadores el adrián marcelo cuarta región versión disney versión disney versión de una imitación de adrián yo estoy feliz porque vienen siempre cuando vienen a sinaloa viene la racita de monterrique viene con nosotros a los barrios y quiero preguntarles que se les hace el barrio como se les está haciendo un barrio la verdad es la palabra le queda literalmente barrio 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 para el mejor barrio todo monterrey a la pancho que nos hagan el ángel se juntaron los las constelaciones el sol la luna y volvieron el barrio aquí estamos vamos vamos a comprar algo para que votar en ustedes también unas agüitas unas cocas una tiendita de barrio para que ramoncito de reno que quieras amigos yo te lo voy a pichar un agua un agua ok gente pues vamos por un agua amigo se camuflajea con los gorrillos te veo y se me vienen tantos recuerdos a mi mente ha waters Ella約ó se te suele queNISceré a mi mente parece que era mejor por algún luna pero si puede prohibir el numero de las familias hoy condiciones pero nosotros también tenemos esos gorrillos no no, no no en los horia bastón se está peleando en el día arosa ya lloró no y todo está tu noche ellas no lloró no no iksi hable no hay nada nada más la malamita también va también arribados agua tampoco venden agua nada se puede tomar coca porque la otra vez en tanto le daban coca como todo barrio mira se lo da la mamá Lidia gracias es un regalo gracias dile cuénteselo pero lo de ellos cuéntelo porque son de Culiacán no sabemos sus maños sabemos como son lo que me sorprende aquí como todo barrio que tiene su altar la señora la virgencita y eso hace que la gente de aquí el barrio no le roben nada al niño Dios le sacó 5 fotos no es una bebé le han robado alguna vez aquí a Ana Pancho? hace 3 años he visto ese comentario que dijiste no pero se portaron muy bien le dije o no le vamos a robar con permiso me vas a darme todo el dinero y el último señor Dios la bendiga muchas gracias la nueva gente de aquí me imagino que quieres que más poca que más power 8 son 2-3 2 power 8 de un suero ya denle un 500 si no hay falla así doña Irene no se peinen mejor así déjelo no le pate una coca no así está bien bueno voy a agarrar el abanico voy a agarrar las cámaras así porque mire como quiera todos sabemos que los que tienen abarrotes no le ganan mucho a los productos porque son 2-3 pesos nada más y si es lo más 2-3 pesos es algo bueno si ah gracias doñita yo la bendiga señor tiene 22 tengo 22 ay me dijo señor no pero tengo dos niñas pero la señora trató de decir que no más del cuerpo aparece el señor la cara roja vámonos 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 yo digo que ramos ni los de la luz no estás haciendo conflicto con los no me gusta mucho que ramoncito y la raza de culiacán que creo que sí tiene nombre su clica no a calle a estudio viejo estudios a quien tiene su proyecto personal nosotros los de la r de ramoncito el compa beliquín pero triqui triqui y otros talentos como el compa voz y todos juntos somos un equipo quise aquí se pone chido porque en cada barrio que vamos como estos vatos que están siguiendo siguiendo cotorrea si toda la raza sigue el cotorreo cuando vas a acabar y te vas con ellos vamos a robar hola hola cómo están que me quiere correr viene bueno y sano vamos a cantar otra serenata la boca se debe de su boca se manda un beso ramán su esposo pero tampoco no confíen mucho de los de la pancho al cien por ciento ando pilas el beliquí porque soy bueno entonces están malos o que todos están enfermos o tú eres el bueno que resulta que los que no tienen pecados el niño también te va a regañar tu mamá no es leche no es teta qué pasó está haciendo un puchero sácame el aire sácame el aire vean ramoncito un gusto te ha presentado un amigo ramoncito se te hace guapo mi amigo ramoncito está agradable dijo que estás paliable despídete de ella pásale tu tiktok cómo estás en tiktok cuál es tu tiktok de cuál es tu tiktok de gas córdoba córdoba pues la sigue ¿sí tienes Diego? Sí, ahí está, ratito. Vamos, vete, Ramón. Ya salió su papá. Vámonos. Nos van a regañar. A ver, a los de Sinaloa, vamos a hacer una rueda como se hace, que es la zona norte, carnal. A ver. Fíjate. Dile a la dueñita que se le sube la cumbia. Se le sube la cumbia usted. Poquito más. Esa me era. Mira, mira, mira. Rueda, rueda, rueda. Rueda, rueda. ¡Sobes! ¡Y arriba la 10! ¡Reta de baile, reta de baile! Bueno, para conversación. ¡Cumbe las velas, cumbe las velas! Próxima estación. Cuando suene esa canción, corremos. Cuando escuche esa canción de volar con tu fierro en la mano. Hoy. ¡Sol! 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 ¡Reproveaño! ¿Tú eras en la secu? Sí, reproveaño. ¿Qué quieres estudiar de grande? Eh... Policía. Aquí va a tener mucho jale. Sí, bastante trabajo aquí, mi hijo. En tu pueblo de Colonia. Va a ser policía este chaval, o véanlo bien. Por ejemplo, carnal, muchos nos invitan a colaborar y muy pocos colaboradores han... Han venido al barrio, a vivirlo chido. Vamos a agradecerle a uno de los que han venido a los barrios, Millonario, Alemán, Icky Nicole. ¿Quién más? Ah, de Marcelo, carnal. El Kahn. El Marco Polo. El Kahn. Carnal, ¿cuál fue tu parte favorita del barrio? Pablo Ovese. De... Culiacán, si es de Chilo. Ah... Ah, de Culiacán está también chido. Sí, chido, chido. O sea, ¿quieres que vayamos también nosotros a Culiacán? Venga a Culiacán y vamos. ¡Vámonos! ¡A la calle! ¡Es cierto, wey! ¡A la calle! ¿A qué colonia vamos a llevarlo para allá cuando vayamos a Culiacán? Yo creo que a las Coloradas, a la Huizache, a la Toledo... Prende algo, Ramoncito. ¿Te cae bien la gente de Monterrey? Yo me tiro con quien sea, pero... Es más poquitos, más poquitos feos, siendo borrachos. Que hay muchos borrachos que están feos. Sí, sí. Muchas gracias al crew de... Acá y allá. Acá y allá. Y también muchas gracias a la bonita gente de La Pancho, que acá estuvo cotorreándose con todos nosotros. Fuera de Cotorreo es el único creador de contenido con Síndrome Down en México. Así es. Y el más chido va, Ramoncito. Es un plan de dos mil suscriptores. De hecho, tiene un récord Guinness, de hecho. ¿Y respetos, Ramoncito? ¿Sí tiene síndrome? Sí. Sí. Poquito, poquito. ¿Qué si no? No, que si no. Así que gracias y bienvenida. Raza de Culiacán, Sinaloa. ¿Qué barrio quieren que vayamos? Ya nos dijeron, vamos a ir. Así como dijimos en Guadalajara, también vamos a ir. Porque tú dijiste, yo quiero ir a Culiacán. Yo también quiero ir a Culiacán. Ahí nos vemos, sinceramente Dios en Culiacán. ¡Chidote, padrino! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!